bueno como están todos espero que bien ok vamos a entrar otra vez con esta misma hoja actividad dicho otra vez qué pasó bueno primero explico habrá notado la sala pasada que con la actividad que puso solamente el grito ok 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 y no le dije sabe que corrija no dije está mal acá o está mal allá no dije nada solamente le acepte el recibido y quedó ahí ya dos razones una ya obviamente vamos a hacer un repaso actividad ahora ya con las respuestas como ven en pantalla está respondido ya dos porque porque quiero que vean porque las son las respuestas son las que están allí e incluso yo admito que la clase pasada tenía un problema con la pantalla y no soy uno veía éste leí mal la línea y le exige una para equivocada si yo admito en mi error si le tiene para la línea equivocada y se pusieron justo otra cosa así que me disculpo y les ayudó en la tira que vamos a correr esta vez ok así que por la anterior si equivocaron no problem le acepte falta por cumplimiento ya los errores en este momento vamos a enmendar los pensar línea por línea cuáles son las puestas ok así que bueno pues pretención conmigo dice las palabras a ser no bedroom frame que llamas de ayer wearing what hijos ok en español ya expliqué vamos a la respuesta directamente father hello sal y que la muchacha que está en el teléfono cuda ser no es militar buenas tardes está melissa ahí recuerden que era un saludo de inicio good afternoon solamente eso fue en eso fue en fallar todo el mundo salto ahí en buena hora continúa father que es como empleo se muerto por favor mesa hay hola hay es hola justis ya ahí fue que me equivoqué yo estaba en la mala línea de la para que no era soy lo siento escúrpenme justis quién es ya quién es sadi y ese es el freno es tu amiga sabía 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 que tú bien podrías reportar que estás haciendo cuadradito en que estás haciendo me dice entonces responde hay en clínica y verlo hay en clínica más verdes estoy limpiando porque es presente proceder y en ese que se hace alguna vez de acuerdo hay que no más verlo y enviando mi dormitorio ya sadi continúa dice es a sol y de ahí hace un día ha soleado no es hot y está caliente tan glorioso les go outside the park salgamos les go outside es salgamos afuera redundado pero yo digo salgamos en la forma español interpretativa ya porque si o literal ya salgamos afuera ya les go outside salgamos al parque the outside to the park salgamos al parque ok no hay confusión ahí melissa sure claro seguro va pero pero hay half to change me tiene que cambiar change es cambiar hay hayan wearing la palabra clave de la actividad hayan wearing estoy vistiendo o llevo puesto ya my old capa llamas mi vieja pijama de gatitos hoy que es viejo no vivía que me gatitos sale pregunta whats son las dos de la tarde listo estoy vistiendo mis shorts nuevos o sea le está reclamando que a las dos de la tarde ahora está en la pijama de gatitos ya que pues no se ha cambiado no tiene sentido la pregunta quizás esa fue la confusión de alguno así que ya está el proceso para que no te hagan confusión continuamos dice what is to it the afternoon hayan wearing my new shorts son la tarde que estoy siendo mi nuevo short ok me dice que dice bueno 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 de mi mejor y pijamas estas son mis piezas bonitas como sus favoritas no se la ha quitado donde toda la mañana son las dos y aún sigue vestida con la ropa de dormir ok les go to the park a free vamos al parque a las tres son las dos en una hora salimos al par ok en cuestión salve great grandioso si la idea nos vemos luego si you later es nos vemos luego ok esta es la forma de responder esta actividad viene que usamos vocabulario de como para vestir que eso justo admitimos la td hayan wearing ok vimos el tema las preguntas que se hace cuando o qué formatos de preguntar se usa ya el término wearing que es vistiendo o llevo puesto se utilizó este justamente la los doble h cuestión o los tienen pregunta el juz y el guapo el juz es quien y el cual es que ok son clases básicas también se dio pero no hará daño ver un repaso en clases siguientes así que tranquilos que si lo repasaremos después no se preocupen abajo en dice wiki answer and write the question lea las respuestas y escribo las preguntas simple en la ejemplo que ponían was melissa wearing melissa is wearing me llama que está vistiendo melissa en la razón en la lectura vimos lo que estáis no pillamos ok discutible la respuesta decía y estudia no son las duras tarde entonces como sé que son las duras tales la lógica sería que está preguntando qué hora era en este caso para tener ser y responde son las latales que más mencionaba sobre el clima como establecima no ya quizás en esta parte a debes confundir los procesos copen que está igual esté por la formación matical si les valía así que no pasa nada pero esta la formación en este momento la que en pantalla se ve la más correcta la más acertada was the weather light como está el clima así eso quiere decir como está el clima watch the weather light hay un teléfono de las soledades antiguas hot ok y lo último que está más sencillo sin la pregunta primera decía wasmerissa wearing y responde a la respuesta de al melissa acá esté al amor de sal y porque hablamos de otra persona que es la conversación whatsapp igual que está vistiendo sabe si suene short answer ya está diciendo una camiseta y un show una pantalona ok que va a pedir ya la obra que le envíe la también nuevamente pero ya corregida tal como esta quita y si veo al frente a él y si le pongo cero porque ya la respuesta es esto en la obra una explicación de por qué cada línea porque cada cosa entonces la actividad pasada la va a volver a enviar pero ya corregida porque si la mayoría tuvo confusiones y una si admito fue por mi culpa así que no hay problema en ese sentido pero bueno ok se me cuidan en la siguiente clase tenemos más dramática sobre este tema del usa y el what ok hay muchas cosas para manejar ese tipo de vocabulario y estos dictados en que hay que ver mucho de preguntas y respuestas así que vida con eso bueno se me cuidan bye be careful